Y que tal gente, bienvenidos a este nuevo video para el canal, un videito rico, lino y sabroso, loco. Muchos se preguntarán y dirán, Abraham, ¿estás perdido? Y los directos, gente, tranquilo, todo eso se dará en su tiempo, gente, en su tiempo. Estamos a nada, gente, de llegar a monetizar el canal, así que, por favor, vean los videos, si pueden verse algunos directos, véanselo, porque eso nos ayuda, gente, recomiendan el canal, papus. Porque si no, el Abraham se pondrá triste, ¿eh? Bueno, dejémonos de mamadas. Bueno, gente, ¿qué le tengo para hoy, papus? No sé si muchos sabrán o no, bro, este tipo me está fronteando. Pero bueno, no sé si muchos sabrán, pero ayer salió un evento epicardo, gente, así como lo escuchan. Para la persona que no sepan, ayer salió un evento, mírala aquí, se llama Byakugan. No sé si ustedes vieron ese anime o qué, no sé, bueno. ¿Te dan este personaje 6 estrellas de antemano? ¿Te lo dan? Gratis, creo, no tienes que hacer nada, a mí me lo dieron gratis, pues bueno. Bueno, les voy a enseñar cómo conseguir todo esto rápido y sencillo, pero antes vamos a hacer un showcase de la nueva unidad que está en este juego. Que sería el portador del Byakugan, ¿no? Sería este chabón, loco. Vamos a ver qué tan bueno está y sus animaciones, loco. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, gente, ya nos encontramos en el área de prueba. Ya nos encontramos en el área de prueba, papus. Pues bueno. Vamos a ver qué tan bueno está esta cosita, loco. Vamos a ver, lo ponemos. De antemano es terrestre. Vamos a ver cuánto es el daño inicial. Bro. ¿Qué es esa mamada? 50 de daño, eh. Vamos a ver, pero bueno. Lo tenemos para probar, loco. Vamos a ver la animación que hace. No sé qué tan bueno me sorprenderán los ataques. Ok. Espera, de que tengo esto muy bajo. Alto. Bro. Mira esto, eh. Mira este dragón super macho, loco. Un dragón super buenardo, loco. Bro, y tiene un spam grandísimo de los dragones, ok. Hace daño por quemadura. Eso es lo que estoy viendo. Vamos a seguir poniendo más para seguir viendo las animaciones buenardas que tiene este personaje. Vamos a ver. Ya vemos que hace el dragón. Lo mejoramos. 80 de daño. Le aumenta el rango. Sigue igual. No veo ninguna diferencia. Ok. Está muy bueno. Vamos a darle otra mejora. Y a poner otro NPC, loco. Sigan apoyando el canal, gente. Vamos a ver. Vean los videos, gente. Porque sé que muchos no están viendo los videos. La primera persona que comente en este video, lo estaré invitando al próximo video. Que estaré haciendo de Alistar Tower Defense. Que va a ser sobre este evento. Mire, ya me falta poco para completarlo. Va a estar conmigo haciendo el showcase de la gas, gente. Vamos a ver si le hacemos el showcase de ese personaje. Bueno, vamos a seguir mejorando. Veo que no tiene nada de daño, pero las animaciones son muy buenas. Vamos a ver. Sigue haciendo el mismo daño. Mejora 5. Me imagino que el AOE que tiene es bastante grande, gente. Es bastante grande. Oh. Aquí tira como unas llamaradas, gente. Una respiración de fuego. Bastante bien, lo veo bastante bueno. Lo único malo es el daño. No sé qué habrá pasado ahí. Es un 6 estrellas. También escuché, gente, que van a poner lo que viene siendo los 7 estrellas. Estoy creyendo un poquito de lucha para conseguir el escáner y todo eso, gente. Me dan en los comentarios si quieren que hagamos un evento de Alistar Tower Defense. Juntos, no sé, si quieren que le haga un directo de este juego. Nadie sabe. A ver qué tan bueno está, ¿no? Vamos a ver. Bro, y el daño. Bro, y el daño. 615 de daño. ¿Qué ha pasado ahí? Se supone que tiene que venir algo, ¿no? Se supone que tiene que venir algo en el sentido de que tienen que hacerle una evolución o algo. Vamos a ver. Vamos a probar con el Erwin. Vamos a probar con el Erwin. A ver cuánto daño hace. Vamos a ponerle aquí. Ponerle varios NPCs ahí. Ponerle varios NPCs, loco. Vamos a ver. Buff de Erwin. 1259. No sé qué ha pasado con este personaje. Porque es de un evento. Se supone que tiene que hacer una buena cantidad de daño, por lo menos. Pero no hace nada, loco. Bueno, gente. Ya le hice el showcase de la nueva unidad que ha salido ahora. Lamentablemente es una caca, loco. Sí, como lo oyen, caca de perro. Pero, bueno. Creadores le fallaron al Abraham, ¿eh? Pensé que este iba a ser un buen contenido. El final terminó siendo una caca, pero 10 de 10 en las animaciones, loco. Ahora, algo importante. La montura. Sí, esto tiene monturas, loco. Vamos a salir de aquí ya. Nos hacemos TP. Bueno, gente. Vamos a seguir explicando lo del pase. ¿Qué pasó? Porque es un poquito caca, loco. Un poquitillo caca, papus. Lo del evento, loco. Vamos a darle a reclamar a esto. Oh. Mikato. Bro. Bro, ¿y eso? Ese personaje tan falsero, loco. Bueno, lo que les seguía diciendo. Nos vemos aquí eventos. Muchos se preguntarán y dirán, Abraham, ¿cómo consigo todas estas cosas que pudiste conseguir? Literal. Lo formé en media hora, loco. Media hora para esto. Bueno. Este, la segunda unidad, que es una montura. Las dos son monturas. La segunda unidad se consigue a través de un código que lo estaré dejando en la descripción. Si no saben cuál es el código, es este que está apareciendo ahora en pantalla y va a decir empanadas. No sé qué tiene que ver eso. Tengo hambre, ¿no? Creo que sí. Bueno, gente. Este se consigue con código. Le voy a enseñar la montura. Está bien hecha la montura. Me encantó. Miren ese megalodón, papus. Miren ese peje lagarto, loco. Miren ese peje. Oye, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno. Bueno, miren esta montura. Es la mejor montura que he visto hasta ahora, loco. Se mueve bastante rápido. Y la animación que tiene, bro. Andamos en un cocotorosaurio. Loco, qué rico, qué rico, qué rico. Esta montura se consigue a través de códigos, gente. Códigos, códigos. Sus coditos. Se las voy a estar dejando en la descripción para que lo consigan a tope, loco. A tope, loco. Saben, para que... Para que digan, bueno, el Abraham es muy bueno y me dejó esa montura. Ahora, vamos a estar hablando de la segunda montura, que es esta. No sé cómo se llama este animal. Ah, escorpión, ¿no? Sí, eso es un escorpión. Chale, güey. Chale, güey. Anatomía, ¿no? Bueno, no sé qué tenga que ver con eso, pero bueno. Esta sí se consigue a través de daño de unidad. ¿A qué te refieres con daño de unidad, Abraham? Bueno, esta unidad se consigue a través de raids, gente. Así como lo escuchan, se consigue a través de raids, loco. A través de infinito, como lo llaman aquí, pero son raids al final de todo, loco. Les voy a enseñar la montura para que vean. Una cucaracha humana, loco. Miren esa cara, enojón, ¿eh? Que si te metes conmigo, te agarro las nalgas y te lo exploto. Miren, esta es la montura. Las dos monturas están muy buenas. Realmente este pase no es por el personaje, sino es por la montura, loco. Está muy bueno este evento, a pesar de que me decepcionaron, güey. No sé qué iba a ser más bueno, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer, papus? Es lo que es. Por favor, creadores, pongan algo bueno, ¿no? Pongan el Abraham ahí, un personaje de Abraham, loco. Vayan a mi canal. Bueno, gente, eso ha sido todo. Solamente era para enseñarles lo del nuevo evento. Y cómo se consiguen papus. Para la persona que aún no sepan que son nusitos como yo, ¿no? Para conseguir este evento es a base de farmeo. Yo pensé que era a base de daño. O sea, daño haciendo infinitos. Pero es a base de recaudación de dinero, gente. Eso es algo que nadie se lo dice. Porque hay gente que dice, Abraham, ¿y qué pasa con eso, no? Bueno, eso se basa en esto, loco. Saben la gente que te da dinero como Speed, Waddle, Speedwabble, como yo le digo, loco. Y las Bulmas son las que te ayudan a conseguir el pase este, loco. Bueno, para los que quieran saber cómo voy en el pase este, voy por el nivel 36, papus. No lo he subido más, que como que me da pajilla, loco. Pero tengo que subirlo porque tengo que traerle el showcase de el Barbas Blancas, joven, ¿eh? Joven con menos uno, con menos uno, un año menos, tiene 89. Ahora tiene 88, loco. Y tengo que también traerle el showcase de lo que viene siendo, ¿cómo se llama este pez el lagarto? No me acuerdo, ah, rojen, loco, rojen. Sí, 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 qué rico, loco, qué rico. Pero todavía, oh, reclamar. ¿Y esto? ¿Y esto, papus? ¿Qué es esto? Déjeme ver, tengo que ver. Espera, me dieron otra montura, papus. Oh, my God, Dios mío. Un peje lagarto, loco. Nah, bro, miren ese tiranosaurio, loco. Está muy bueno, loco. El Abraham está montado en todo tipo de monturas, ¿eh? Tenemos todos los tipos de monturas, papus. Pues bueno, gente. Acerca de los directos, para que no se me vayan los de los directos, papus. Bien. Estoy subiendo videos porque tengo que acumular reproducción en el canal, así que vean los videos, perros. Pero fácilmente, vamos a estar los lunes, los sábados y los domingos haciendo directos, gente. Voy a poner lo que viene siendo trade en el Discord, así mismo. Ya está el trade de GPO. Voy a poner el trade de Alistar Tower Defend para la persona que quieran tradear y todo eso. Voy a poner también lo que viene siendo el trade de Blood Free, gente, así como lo oyen. Y voy a poner lo que viene siendo un canal para donaciones, gente, ¿saben? Personas que quieran donar y todo eso. No a mí, sino entre ustedes mismos, ¿saben? Por ejemplo, cuando vayamos a hacer el evento de la fruta, la fruta le estaré dando por ahí, ¿no? Vamos a hacer una ruleta, nos metemos en un server y, pues bueno, a matarse por esa fruta. Porque lo podemos hacer por ruletas. Ustedes decían, déjenme en los comentarios, ¿qué hacemos? Si lo hacemos por ruleta o lo hacemos spawneando la fruta en un server y ustedes se matan como caballos locos. Pues bueno. ¿Qué más les tengo que decir? Otra cosa, gente, también, antes de terminar el videíto. Son informaciones que solamente se las llevan la persona que son cracks. Cracks, cracks, la persona que son unos cracks. No sé por qué le pongo una E si uno cae al final, pero bueno. Bueno, ¿qué le tengo? Bueno, gente, ¿saben que cuando lleguemos a los 1200 suscriptores, loco, papu? Vamos a estar haciendo el otro torneo. Pero el torneo vamos a hacerlo por cual quieren. O por una Venom o por una Dragon. Ustedes eligen, papu, cuál va a ser el próximo torneo de PvP del canal. Eso ha sido todo, papu. Dejen super like y recuerden, los amo, chicos. La persona que comente estará saliendo en el próximo video del Abraham Loco. Chao, chao, papu.